Sí, hola, buen día. Sí, vamos a hacer una venta de pollos el día sábado 21 de abril, el sábado que viene, al mediodía, acá en el Centro Educativo. Tienen tiempo para encargar los pollos hasta el día jueves, por teléfono o personalmente acá en la institución. El teléfono de la institución es 421212. Estamos de 8 a 17 horas. Todos los que quieran es un pollo asado a 65 pesos. Y el objetivo es recaudar fondos para comprar material de educación física para que los chicos puedan trabajar mejor. Bueno, aparte de esta venta de pollos, digamos en estos 25 años hay una serie de actividades.